hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal me presento para quien no me conoce yo soy maria lópez y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es la primera vez que me estás viendo muchísimas gracias por darle click a el vídeo como se dieron cuenta en el título el día de hoy les voy a estar mostrando la organización de mi vanity porque ya cambió desde la última vez que les hice este vídeo y bueno les voy a mostrar cómo es que tengo ahorita lo voy a limpiar entonces limpieza y organización porque no sé si en el vídeo se va a alcanzar a ver creo que sí hay polvo se llena de polvo aquí el vanity y entonces si lo tengo que estar limpiando algo seguido pero así limpieza como profunda profunda así la llevo a hacer como que será cada dos semanas o dependiendo de cómo vea cómo esté y siempre trato de acomodar de diferente manera y bueno entonces les voy a mostrar cómo es que tengo de este lado solamente tengo aquí miren este acrílico donde tengo mi aquí tengo de mi canasta mensual no no es cierto de mi canasta de proyecto del proyecto de dulces mexicanos y del proyecto pan y pues bueno acá también tengo labiales bálsamo y por acá tengo perfumes estos dedos y el que me han mandado miren cómo se llena de polvo si se nota así si se alcanza a ver entonces todo esto lo tengo que estar limpiando bastante seguido tengo mi producto de skin care que me estuvieron mandando acá te deje las esponjas del tarrito otro perfume y en la parte de acá atrás tengo pues cremas mis aguas micelares la crema para peinar un body y mis dos aguas de rosas y de de aloe vera y la canasta mensual la puse la canasta mensual de este lado porque la tenía allá atrás pero me tapaban las cosas de esas entonces no podía ver bien lo que tenía aquí en la canasta y bueno pues aquí en el vanity encima es lo que tengo recién que compré el vanity yo recuerdo que no tenía absolutamente nada solamente como las bruchas porque las tenía en él en unas unos vasitos y ahorita miren ya lo tengo bien lleno quiero comprar un organizador ya les había dicho que lo quería comprar giratorio para poner mis perfumes porque ahorita sí con los de dosier que me estuvieron mandando pues me estoy llenando aquí de perfumes y bueno miren les voy a enseñar un poquito de cómo es que está ahorita y voy a limpiar y voy a organizar un poquito mejor porque si está algo desacomodado siempre trato de organizar cuando me termino de maquillar bien aquí sí tengo algo ordenadito en la parte de acá no tengo nada en la parte de acá tengo mis brochas que pues ahorita ya están la mayoría pues si ya las usé y acá abajo tengo mis otras brochas que son de rostro pero vean como si están de algo sucias y acá abajo tengo cosas de skin care algunos productos nuevos pero fíjense que no lo tengo tan tan mal organizado y acá tengo productos de skin care en esta parte de aquí acá que tengo las gomitas de del rizador acá ojuelas brillitos casi no tengo o sea no está tan mal organizado cosas del cabello mis esmaltes fijadores ya tengo paletas miren aquí es donde se ve como menos organizado es lo que voy a hacer y en la parte de acá abajo tengo más paletas aquí casi no tengo tengo más en esta parte fíjense que yo siento que no tengo tantas paletas pero bueno entonces déjenme me pongo a limpiar y pues esto lo voy a hacer pues fuera de cámara porque pues si no se va a hacer como que demasiado largo y ya ahorita que termine de limpiar les muestro cómo es que quedó pues ya todo organizado ya les explico cómo es que acomode bueno ya ya organicé así es como quedó vean moví las cosas del lugar solamente moví pues lo que tenía de este lado lo moví a este otro siempre que limpio me gusta acomodar de diferente manera como pues no sé siempre me ha gustado hacer eso pues bueno ya les había comentado que la canasta mensual pues la moví a casi enfrente porque esto de hecho lo voy a tirar porque pues es basura la moví acá porque pues en la parte de atrás me tapaban estas cosas que son las cremas y todo eso y pues aquí queda pues a la vista entonces me gusta tenerla aquí porque antes la tenía en la parte así acá pero como ya tengo más cosas de acá de skin care y de limpieza pues por eso por eso la moví hacia acá mi jabón de la cara este también lo suelo tener aquí pero ahorita lo tengo allá en el baño y bueno pues así quedaron los perfumes los perfumes así los acomodé esto es lo que les digo que quiero tenerlo en un un acrílico esos giratorios y siento que pues hasta se vería como menos amontonado pero siento que aún así se ve bien organizado y pues estas esponjas están nuevas me gustan tenerlas ahí en el envase me gustó tenerlas ahí entonces pues ahí las voy a dejar en esta parte de acá tengo los labiales los trato de acomodar a veces de diferente manera ahorita si los deje igual pero si como no tenía mucho que los acomodé así por eso los deje de esta manera pero si trato de como los de acomodarlos de diferente para pues así tenerlos más a la vista los que no los he utilizado más y así sucesivamente y de hecho cuando agrego en mi canasta mensual más labiales este acrílico se queda un poco solito pero ahorita pues no tengo tantas cosas de labios y bueno en esta parte tengo solamente este bálsamo este dúo que en la parte de acá del bálsamo ya me lo terminé y solamente quedó el exfoliante esta es una cerita para la ceja y acá tengo este tratamiento para los granitos que es demasiado bueno me ha ayudado bastante y bueno pues acá tengo lo que es lo que les había mencionado que es mi project pan bueno algunas cosas porque no cabían todas y en esta otra parte tengo lo que son los dulces mexicanos y aquí tengo la notita y el lapicero para ir anotando aquí anoté pues los nombres de las chicas y el dulce y aquí pues los usos que les iba a dar y le voy marcando de hecho con algunos ya ya lo ya lo completé y pues si son estos estos de aquí estos de acá atrás no pero pues ya ya que los ubico pues cuáles son y de acá del project pan solamente es este de de luis torres este de italia el de rosy y creo que si es todo y ya lo otro lo tengo en este cajón que es el project pan pues la paleta no me cabía entonces por eso la dejé acá porque esto lo tenía en este otro y bueno aquí tengo la base un primer el polvo de yuja y la sombra individual de rosy este es el proyecto para el proyecto para las que no saben lo que es pues es un proyecto que se hace durante todo un año durante seis meses o el tiempo que tú quieras y pues ese proyecto para tratas de ocuparlo más de hacerle pues los que es los huequitos a los productos que es el pan llegarle al pan o incluso puedes llevarte los a terminar y pues mi objetivo de este proyecto que tengo es terminarlo pues en diciembre ya no falta mucho y lo que sí me quiero terminar es este primer que miren ya lo llevo algo gastado y también lo que me quiero terminar es este gloss que ya falta muy poquito pues sí pero después darle más uso pero como éste no se mueve o sea no se rota como la canasta mensual pues son como productos un poquito más fijos acá las pestañas las moví porque antes las tenía en este cajón de acá y pues las moví acá y aquí tengo estos para el cabello para con los maquillos estas otras pestañas este es una cajita de un anillo que tenía y ahorita oigan de verdad que me encantan estas pestañas de fantastic lashes este es el modelo que traigo el día de hoy de amor blue solamente ya tengo una estas de luis torres las tengo como que nada más de recuerdo pero en maquillajes de halloween si las llegué a utilizar de pink up solamente tengo esta y estas es de una chica que es una amiga jasmine y sus pestañas están bien bonitas y pues las tengo como de recuerdo porque si las voy a utilizar también en un maquillaje de halloween pero si ya están muy viejitas y en esta parte de acá tengo delineadores de labios pegamento de este de para pegar glitter un primer los bueno en mi enchinador lo que es este este enchinador que me ayuda mucho para pegar mi pestaña postiza con la natural para que no se vea esa separación tengo estas tintas de italia que las puse acá porque ya no me caben y bueno aquí las tengo las tres y este convertidor de italia deluxe que es buenísimo de italia deluxe es buenísimo para hacer delineados para pues ahora que fue lo de halloween me ayudó bastante porque yo todos en maquillajes que hice de halloween fue con puro maquillaje o sea de sombras no ocupe nada artístico bueno acá de este lado puse movidas bases porque las bases antes las tenía acá en este otro cajón y pues mejor las deje acá tengo bases que de bases ahorita nada más tengo esta delia girl las de l'oreal que me mandó la campaña este polvo de beauty creation que es el nuevo acá tengo el que tengo en uso porque yo me adelanté desde cuando tengo mi repuesto de esta base en polvo y todavía ni se me termina pero ya ya están a determinarse mi polvo de correctivo de pick up que es el rosita que me encanta el de beauty creations y también tengo el de sigla que es el rosa y que se siente fresquecito en la piel y mis correctores el diálogo los jurídicos y este de ellos que este lo estoy utilizando más que nada para darle uso como como si fuera prebase de sombras que yo sé que lo ideal es tener una prebase pero ahorita no tengo entonces lo quiero le quiero dar ese uso para utilizarlo porque como corrector en las ojeras está demasiado blanco el tono muy muy blanco vean esto y como me lo estuvieran regalando pues quiero darle uso aquí en esta parte tengo paletas de rostro contornos rubores paletas que vienen con rubores iluminadores y así y pues si es lo que tengo en este cajón de en medio y así quedó organizado y acá bueno pues eran los rubores bueno son los rubores iluminadores fíjense que yo siento o más bien sentía que tenía muchos rubores pero no bueno lo mejor para muchas va a ser muchos para varios va a ser mucha cantidad para otras no pero si no siento que tenga tantos la verdad y bueno de rubores aquí tengo este que es el de italia tengo la paleta de iluminadores de rosy este rubor individual de beauty creations que este yo me lo quedé porque antes vendía maquillaje y se equivocaron de tono entonces pues me lo estuve quedando déjenme lo abro para enseñarles este es el tono es un naranjita se ve muy bonito que yo de hecho cuando lo vi dije no esto no se va a vender y si por eso me lo quedé porque no se no se me vendió más bien y pues bueno este rubor pues de de visu que me encanta los de italia que estos salen buenísimos y ahorita solamente tengo estos dos tonos que es el este chingona que me encanta el es light queen es el que me gusta pero pues ahorita no lo tengo porque quiero usar más estos porque luego no los pelado este que es princesa terracota de amor eterno de italia iluminadores de italia que son buenísimos iluminan muy bonito este de wet and wild y este es un rosita este que es doradito de y en la parte de acá atrás no tengo nada porque miren como no no sale pues así todo pues no me gusta tener productos acá porque luego me ando lastimando porque ahorita moví del otro lado y no sé si se va a alcanzar a ver aquí creo que no me lastime pero bueno y pues así quedó aquí es donde tenía las pestañas y en donde tengo ahorita las pestañas tenía estos productos pero siento que se me hace más fácil tener estos productos de rubores y iluminadores acá como más a la mano se podrá decir me gustó más y es que también trato de acomodar de diferente manera porque me gusta me gusta me gusta ver de diferente manera mis cosas y bueno las brochas aquí quedaron igual aquí pues trato de de pues ocupar siempre siempre cuando me maquillo brochas limpias entonces por eso se ven algunas limpias algunas otras no y por eso tengo tantas porque si me gusta más cada que me maquillo utilizar una limpia aquí tengo lo que es del de la el tarrito ese que tengo de esponjas tenía esta chiquita esta otra y esta borlita bueno aquí las tengo tengo aquí esta que ya está sucia que oigan me sorprendió este tarrito salieron muy buenas son de chila y bueno aquí tengo una cuchara porque a veces si me llevo a enseñar mis pestañas con cuchara que la verdad me gusta mucho y bueno acá pues tengo las brochas de rostro que les hice a mi colección de brochas por si gustan verlo por aquí se los voy a estar dejando y también tanto de de usar estas como para el polvo cada que pues sí que estén limpias me gusta por eso también pues tengo tantas y acá pues quedó igual es que ya había organizado hace no mucho y pues si trato de de no hacer tanto revoltijo y aquí deje mascarilla que tengo aquí tengo esta mascarilla que abrí que es una una de estas ahí donde está la otra esta si de esta pero como como se abre no quiero que se derrame entonces la puse en esta bolsa es de esas de peel off tengo esta esponjita de adara un cepillo de dientes pues los algodones que estos los ocupo para desmaquillarme los ojos y las uñas tengo alcohol mis diademas de para cuando me pongo mascarillas o así y acá tengo más alcohol estas bolsitas de ipsy que solamente estuve pidiendo dos dos bolsitas dos suscripciones porque no me gustaron los productos y bueno eso es lo que tengo un recipiente de perfumes europeos acá unos parches unos parches que me estuvieron regalando bueno son como para las ojeras algo así y mis toallitas desmaquillantes porque les había comentado que yo ya no iba a utilizar toallitas desmaquillantes sino como esas toallitas que son lavables pero oigan no no me funcionan a mi yo la lavaba cada que pues obviamente me desmaquillaba no la utilizaba pues así sucia pero no ya saben que tuve un tema con el acné y no sentía no me gustaba la verdad y pues otra vez compré las toallitas desmaquillantes pero no las ocupo tanto como antes porque antes si compraba muchísimas cada mes y pues las uso cada que me maquillo así con base y pues no suelo maquillarme así tanto o sea todos los días con base no y bueno así queda este cajón en la parte de acá pues les enseñe acá tengo pues los brillitos ojuelas que estas casi no las llego a utilizar como que ya no soy tanto de utilizar ese tipo de maquillajes los ocupe para hacerlos de Halloween entonces esos me pues me ayudan para estas temporadas también pues maquillajes de navidad me gusta hacer artísticos así en estas temporadas y aquí este cajón lo dejé especialmente para productos de skin care bueno aquí dejé mis desodorantes este es un gel para también el acné te ayuda a desinflamarlos es bueno lo consigues en farmacias similares este gel anti imperfecciones de Garnier que es buenísimo es la segunda vez que lo compro y la verdad me encanta en Mercado Libre lo llegas a comprar bueno más bien lo llegas a encontrar en muy buena oferta mi crema de facial que es mate, efecto mate me encanta este es el bloqueador que tengo en uso ahorita que es de la marca Saison este ya lo he comprado varias veces lo he comprado como cuántas será como cuatro veces creo que con esta y la verdad me gusta bastante es muy bueno no deja nada blanca la cara ese efecto blanco y no es nada grasoso también este serum no, no es serum no es serum es un gel de ácido hialurónico que también me gusta para hidratar la lo que es la cara este es un suerito para los ojos pero es más bien como un suero rellenador con cafeína yo les había comentado que no me gustaba pero fíjense que utilizándolo con el contorno de ojos si me agrada y acá tengo el contorno de ojos que el que tengo ahorita no sé es este de Beauty Creation que me gustó bastante y sobre todo el aplicador porque viene así a ver déjenme lo abro y es lo que me llamamos más la atención el aplicador pero sí sale bueno me gustó bastante entonces colocándome primero este y luego este de L'Oreal ya no se siente tan pegajosa la ojera porque se me cuarteaba el corrector horrible ¿qué más tengo por acá? ah este retinol de Pink Up buenísimo el retinol pues tienes que tener cuidado al colocártelo en tu rostro porque si es algo fuertecito entonces pues si llegan a utilizar el retinol de cualquier marca pues para que tengan cuidado y pues así es lo que tengo aquí en este cajón así quedó organizado y aparte de acá pues quedó casi igual pues más bien quedó igual tengo mis esmaltes fijador de maquillaje este de Pink Up que me gusta bastante limpia brochas de Pink Up que también me gusta muchísimo que ya ya me lo voy a terminar es que este lo ocupaba cada que limpiaba brochas amigos pero ahorita ya lavo mis brochas con jabón sote y este fijador de Yerima que ya me lo voy a terminar y este tiene un aroma bien bien rico bien agradable y allá tengo donas así como cosas para el cabello pinzas y el espejo de de Rosy de su segunda colaboración este cepillo oigan me encantó lo compré en la horrera y es de esta marca muy bueno me gustó muy bastante y bueno los espejos los cotonetes pues esto lo suelo ocupar para el el tratamiento ese de Yuya mis esmaltes que ahorita no salgo de este de este de ole que es efecto mate y pues el nombre no viene a ver creo que aquí dice solamente viene así sirena me encantó oigan es que está bien bonito y seca súper rápido y pues tengo esmaltes de pues tengo más de esa marca de ole miren ole y este es de cosmetic lab también me gusta estos son de Italia pero no no me agradan la verdad tanto a mi fijador de NYX que es buenísimo este es un secador secador para que pues si los esmaltes se sequen más rápido y si funciona pero si definitivamente lo que tengo más es de este de esta marca de ole no siento no tengo tantos esmaltes pero ahorita la verdad no salgo de este y es que les dije se los comenté este va a ser mi favorito por mucho tiempo porque me gustó mucho este tono y además es mi color favorito el morado y bueno aquí de las paletas tengo aquí traté o siempre trato de organizar aquí las que tengo pues más chiquitas más pequeñas que es la de root la de la marca de root cosmetics la de louis torres la volumen 1 esta de de vivella la mux bisindi wonder spice de beauty creation la de vivella si quieren ver a más detalle mis paletas tengo un video de mi colección de paletas hablando solamente de las paletas esta de vivella la de yerimoire que me gusta bastante esta de de color de kawaii doll la tizmi y acá abajo miren es que es lo que no me gusta de mi vanity que no abre por completo tengo la de louis torres la volumen 2 y la de rosy la volumen 2 y acá tengo esta de san y je que me estuvieron regalando en la tienda twins si pigmenta bonito la verdad y es la única que tengo de esa marca y acá tengo tres paletas que me estuvo me estuvo regalando una amiga que es de la marca iconic london que es la que puse en mi canasta mensual el mes pasado que les gustó mucho esta de aquí que vienen puros tonos como se dice no viene ningún mate creo así es la tonalidad pero si pigmenta muy bonito y de natasha de nona tengo esta y las tonalidades pues o sea están bonitas solamente este azul como que no lo suelo ocupar mucho la verdad pero si tiene muy bonita pigmentación estas esta marca de natasha de nona la verdad y acá puse estas dos individuales que son las únicas que tengo de beauty creation las reindicado que es el tono ay creo que ya ni se le ve obra otra obra ni se ve es este y este otro como se llama holdy holdy y pues si me gustaba otro tono pero pues es que tengo paletas como siento que si compro más de estas luego pues eso va a ser como que comprar por comprar y pues por eso mejor nada más tengo esas esta es una mini paleta que me llegó en una ipsy y aquí la tengo y bueno estas van acá las tengo organizadas aquí me gusta tenerlas más así como que así se cae y bueno así quedó este cajón les comentaba no siento que tengo tantas paletas antes tenía más pero se me echaron a perder bastantes ya se los he comentado esta paleta me llegó también en una ipsy y ya les había dicho que me iba a deshacer de ella porque bueno no no que la iba a tirar o algo así sino que le iba a regalar porque no la ocupa amigos entonces pues es que se la regalaría alguna de ustedes pero pues no o sea sería alguien que viva cerca de aquí donde yo vivo entonces si eres de aquí de donde yo vivo y te gustaría tener esta paleta mándame un mensaje por mi instagram y te la obsequio porque la verdad no sé ni a quién dársela le iba a decir a mi hermana si la quería pero es que mi hermana ni se maquilla entonces prefiero como quedársela a alguien que bueno le voy a decir primero no pero si este es que si no usa paletas de maquillaje de mi hermana entonces mejor prefiero dársela a alguien que si la llega la ya va a llegar a ocupar y de hecho nada más la reseña ya o sea no la he utilizado o sea que no tengan problema en que esté pues no está totalmente nueva y de hecho trae su brochito la agregué ahí porque si la tenía en uso y dije no pues si la voy a regalar también va a venir su brocha y bueno estas son las tonalidades es la historia de color pigmenta lindo pero la verdad no sé no me llamó la atención y es que a mí me gustaba más la otra paleta que era como tonos más cafecitos y así como naranjitas creo si y bueno esta paleta de verdad si la tengo que sacar porque no la uso entonces no no quiero tener cosas que no use de amor tengo estas dos paletas remember me y esta que me estuvieron regalando aquí tengo la el slip de de la de volumen 2 de rosy que la voy a mover porque eso los slip y todas esas cosas de las cajas las tengo en mi cajonera en la parte de acá al lado acá tengo una cajonera y bueno la voy a sacar y pues nada más tengo estas estas tres que es la de la de la de la de la de jazmín y la tiene si de verdad yo no siento que tengo tantas paletas mi familia si piensan que tengo bastante maquillaje pero yo la verdad siento que no y entonces bueno la paleta esta la voy a dejar por mientras aquí que se quede guardada aquí y pues bueno amigos así es como quedó pues mi vanity organizado ya limpio como les menciono trato de limpiar bien seguido en esta parte porque si se llena de polvo cada semana o incluso dos veces a la semana si llego a limpiar todo esto o sea quito todas las cosas y limpio lo que es el espejo y el vidrio de acá abajo y ya a profundidad así cosa por cosa de los cajones si lo llego a hacer un poco más retirado pues porque los cajones casi no se llegan a ensuciar y eso que trae esto estas aberturas pero si así quedó el vanity de hecho antes yo lo tenía de aquel lado pero lo cambié no hace mucho y de hecho tengo pensado es que no sé porque soy muy de querer tener todo cambiado quisiera cambiar mi vanity hacia acá y poner esta cajonera en la parte de acá pero este tengo lo que es la cama acá ve este lado miren ahí se ve entonces la silla no va a caber porque hay un espacio muy reducido en esta parte de acá y aquí está pues el espacio perfecto para poner la silla entonces ahí es lo malo es como que tratar de acomodar diferente porque quiero como que que tengan un fondo diferente porque como que a veces siento que ya les aburrió tener este fondo de de mi ropero pero no lo sé sería cuestión de como ver como me organizo me gustaría que se viera más lo que es mi cabecera en fondo pero si es lo que les digo no cabe la silla y yo grabo sentada me gusta grabar sentada entonces pues bueno ya veré cómo le hago porque pues también me gustaría tener un fondo así como como una cortina algo así pero pues no no tengo nada de eso pero si si les quería comentar que si quisiera hacer ese cambio ya será que ustedes vean en los siguientes videos si de plano cambié o sigo igual pero bueno amigos espero que les haya gustado este video si es así regalme o me gusta no olviden de suscribirse si aún no lo hacen dejarme un comentario diciéndome lo que ustedes quieran y bueno espero que para la siguiente organización del vanity ya pueda tener este el acrílico giratorio porque la vez pasada les dije que si lo quería tener pero se me olvida comprarlo amigos se me olvida pero bueno amigos muchísimas gracias por ver el video y bueno amigos nos vemos en un siguiente video adiós